Hola, me llamo Joaquín Caraballo, conocido como Mr. Ventas, posgrado en Neuroventas y Neuromarketing por la Universidad de Salamanca y más de 40 años de experiencia en ventas. He escrito dos libros y he trabajado para 10 compañías de todo tipo, multinacionales, nacionales y familiares. En la última empresa, Nubaria, empezamos solo dos personas y en solo 10 años conseguimos posicionarla en la primera de España y entre las 10 primeras del mundo. Imparto conferencias, talleres y cursos transformadores. Estaría encantado de poder trasladar mi experiencia en beneficio de tu equipo.